En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación de la Buena Nueva de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Proclamación de la Buena Nueva de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, Es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, Tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó, ¡Sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Saludos fraternos para todos en este décimo noveno Domingo del Tiempo Ordinario, nuestro espacio Dies Domini, para ofrecer unos puntos de reflexión en torno al Evangelio Dominical. Permítanme, por tanto, proponer algunos puntos de reflexión. Primero, luego de la multiplicación de los panes, Jesús dice a sus discípulos que suban a la barca y que vayan delante de él, mientras él despide a la gente. La multiplicación de los panes podría haber generado en los discípulos esperanzas triunfalistas. Miren con quién andamos. Este da de comer a multitudes. Por esa razón, por ese falso triunfalismo que puede sembrarse en el corazón, Jesús les obliga a sus apóstoles a ir por barco a la otra orilla. El pueblo aclama a Jesús como profeta. Quiere hacerlo su líder político. Los discípulos también son muy fáciles de malentender estas cosas. Hay el riesgo de dejarse llevar por el entusiasmo del pueblo. Por eso, los discípulos deben abandonar esta situación que tergiverse el proyecto de Dios. Jesús, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar y al atardecer está allí solo. Segundo, Jesús se encuentra delante de una situación en la cual la gente se entusiasma por el milagro y hay el peligro de distorsionar o de no comprender su misión. En un momento tan importante como este, Jesús se retira en solitario para orar como lo hará también en Getsemaní. Tercero, la barca está distante ya de tierra. De repente, la tempestad, las olas zarandean la barca y el viento es contrario. este momento sin Jesús se corre peligro. Hay la posibilidad de hundirse, pero de repente Jesús, entre el miedo y el pánico, viene caminando sobre el agua. Jesús aparece de modo insólito, trasciende los límites humanos. Es el Señor que tiene autoridad sobre lo que Él mismo ha creado. Se comporta como sólo Dios puede hacerlo. Cuarto, los discípulos viendo caminar sobre el agua piensan que es un fantasma, le da miedo y se ponen a gritar. los discípulos luchaban contra el viento. Habían pasado una jornada emocionante y ahora una noche sin dormir. Estamos entre las tres y las seis de la mañana. En medio del mar se llenan de miedo y ven a uno que viene a su encuentro. No piensan en Jesús, sino en los fantasmas. Jesús, al contrario, ha vencido las fuerzas del caos representado por las olas del mar. Pero su voz aparece para calmarles. Ánimo, no tengan miedo, soy yo. La presencia de Jesús aleja el miedo. Él soy yo evoca su identidad. Yo soy el que soy y manifiesta su poder. el miedo se vence con la fe. Quinto, el pedido de Pedro. Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre las aguas. Pedro quiere una confirmación de la presencia de Jesús. Pide un signo y Jesús acepta, ven. Pedro baja de la barca y se pone a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero Pedro está dispuesto a arriesgarse saliendo de la barca y tratando de caminar sobre las olas agitadas en medio del impetuoso viento. afronta el riesgo de creer en la palabra, ven. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y viene su grito de angustia, Señor, sálvame. Sexto, se necesita perseverancia en la elección de la fe. las fuerzas contrarias del viento, los riesgos a sucumbir, la oración de súplica lo salva, al punto que Jesús le tiende la mano pero le recrimina. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro no ha dejado que su debilidad le impida conectarse con el Señor. En las tempestades de la vida no estamos solos, Dios jamás nos abandona, aun cuando aparentemente parezca que está ausente o que no hace nada. Recordemos ese celebre texto de los pies sobre la arena. ¿Por qué en los momentos difíciles me dejaste solo? ¿Por qué en los momentos de mi vida solamente veo un par de huellas? Y Jesús dirá es que en esos momentos soy yo el que te cargaba. Y por último suben a la barca y el viento se calma. Recordemos que una persona zarandeada por las tempestades, una familia golpeada por las situaciones adversas, una iglesia también perseguida, una iglesia incomprendida, tiene que recordar que cuando Jesús está en la barca las fuerzas del mal cesan, las fuerzas del infierno no van a prevalecer. Y viene el reconocimiento de aquellos discípulos. En verdad tú eres el Hijo de Dios. Viene la profesión de fe, esta profesión de fe que debería haber surgido ante la multiplicación de los panes. en la multiplicación de los panes se ve a un Mesías triunfalista y se quiere que precisamente él asume liderazgo. Pero ahora en la declaración de fe es cuando el Señor es capaz de sacarnos de los momentos de angustia, de soledad y recordar que sin Él nada podemos hacer. Y entonces ahora ya Pedro está listo para confirmar en la fe a sus hermanos. No después del éxito de la multiplicación de los panes sino después de haber vencido la prueba de la tempestad. Hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Que nuestro Dios nos ayude nos bendiga y por último que jamás olvidemos que Jesús nos muestra que la oración hace a una persona poderosa. Decía San Vicente de Paul dame una persona de oración y será capaz de todo. Un abrazo un santo día feliz diez domini en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pasen bien. Amén